Este es Parque Norte, el lugar donde se reúnen casi todos los chipoleños o gran parte de los chipoleños para estar al aire libre y realizar distintas actividades, correr, traer a los chicos a la plaza a jugar. Esta es la situación en la que está ahora en el estado de cuarentena. Los juegos están bloqueados, no hay absolutamente nadie. Por ahora se respeta la cuarentena, no hay ningún vecino que haya venido o que esté saliendo de su casa para traer a los chicos al parque. Gracias por ver el video.